¿Qué negocios tenés vos con Mauricio? Te pregunté qué negocios tenés vos con Mauricio. ¿Qué estoy preguntando? Te pregunté qué negocios tenés vos con Mauricio. Yo me equivoqué, yo no tendría que haber hablado con Mauricio, soy una pelotuda. Dios mío. Estás retrocediendo. Sí, estoy retrocediendo. Si te empezás a comportar como un hito caprichoso, ¿sabes qué pasa? Me dan ganas de mandarte a la reputa madre que te parió y volver con Mauricio. No me toques a la gente de seguridad. Déjame tranquilo, no me toques. No, 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 no quiero que te vayas. No te vayas. Y tampoco me pude con vos, ¿sabes? Porque si lo hiciéramos, más allá de todo el quilombo que pueda pasar, estaríamos corriendo un grave peligro, vos y yo. ¿Qué peligro? ¿Qué querés decir con eso, Diego? Cuando sienta miedo del silencio. Cuando vuelves a mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, el guido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, resistiré. ¿Qué peligro? Ninguno en especial. Pero Mauricio se va a enterar. Y cuando se entere se va a poner loco. No se lo va a bancar. No me importa eso. Te pregunté qué peligro, Diego. ¿Hay algo que yo tenga que saber, Julio? No me quieras cambiar la pregunta, ¿eh? Estás tratando de confundirme. ¿No serás vos la que trata de confundirme? No entiendo por qué reaccionás así. Vos también estás bastante cambiado últimamente. Es que yo no tengo por qué escaparme, Diego. Y vos tampoco tenés por qué escapar. Yo sé que es difícil, lo sé. Pero déjame tratar de arreglar las cosas. Dame tiempo. Y confía en mí. Por favor. Quiero dejar el trabajo, Julio. Eso quiero. Creo que no... No funciona, Alfredo. Hay algo... ...en tu manera de ser que... Me hace sentir muy sola, vacía, definitivamente. Mira, vos qué paradoja, ¿no? Porque... A mí esta relación me... Todo lo contrario, me colma. Me ha permitido tener... Desde que estamos juntos... Yo tengo una mejor relación con mis hijos... Con mi trabajo. Me ha sacado de esa suerte de encierro... ...en el que yo estoy permanentemente. A mí me parece, Adela, que... Que a lo mejor estamos precipitando un poco las cosas. Debiéramos darnos un poco de tiempo. No soporto más ver cómo te ves. Yo nunca me acorde nada, Miguel. Mi amor. Mi amor. Por favor, eh. Porque eso va a ser la única posibilidad... ...de que esté todo mal en mi vida. Sí, sí. ¿Qué carajo está pasando acá? Mi parte es justo esa casa, Diego, ¿no? ¿Sabés algo de esa casa, vos? No sé que tiene problemas con la gente que vive ahí... ...pero no, más que eso, no sé. ¿Habrá cambiado de opinión? Tengo miedo a perderte otra vez. A lo mejor es una buena idea que renuncies. Creo que sin vos en la granja para mí va a ser mucho más fácil. ¿Más fácil para qué? Para enfrentar a Mauricio, Diego. ¿Vos lo querés enfrentar? Claro que quiero. Claro que quiero. Quiero estar con vos, mi amor. Quiero estar con vos. ¿Sabés? ¿Sabés? Sí. Sí hay algo, María. Pero la verdad es que no sé cómo decírtelo. Ay, me muero de la vergüenza, María. A ver, no sé cómo vas a reaccionar y... Escúchame, contame. Ya, por favor, te lo pido. Ayer... ...Santiago... ...medio que... ...medio que se me quiso tirar. Es sutil a su manera, viste, que él es muy caballero. Pero la verdad es que, te soy sincera, María, estoy muy preocupada, porque él... ...él vive en mi casa y... Está bien, no fue nada muy jugado, pero... ...pero yo no sé, esto se puede volver a repetir. Igualmente le dejé muy claro. Le puse las cosas en su lugar. Pero la verdad, María, es que... ...para mí es una situación espantosa. Ay, por Dios, pero por favor. Pero no se da cuenta que lo están bancando en tu casa. ¡Qué papelón! ¡Ay, no lo puedo creer! Bueno, eso es lo que le dije. ¿Sabés qué pasa? Él no puede ver a una mujer como mujer. Es muy machista. Vos tendrías que sacarlo a patadas de tu casa, Rosario. Sí, yo le dije. Le dije que es la última vez, que si no se va a tener que ir. Sí, bueno, bien hecho. Bien. Ahora, yo lo vi mal, María. La verdad es que lo veo... ...mareado. Está como confundido. Y realmente yo creo que en el fondo... ...son manotazos de ahogado. ¿Sabés qué es lo único? Lo único que de verdad a mí me calma y me tranquiliza. Que vos... ...vos sí, vos sí le vas a enseñar... ...lo que es una mujer de verdad, Ro. Gloria, ella es Julia. Julia, Gloria, una amiga de la familia. Me encanta. Ay. Lamentablemente no puedo decir lo mismo. Solo le digo... ...que espero que Dios le dé la sensibilidad suficiente... ...como para saber y hacerse responsable de los pasos que da en su vida. Te acompaño, Julia. Chao. Sí, chao, querida. Gloria, no lo tomes como algo en contra de Martina. Ay, lo tomo como puedo, Eladia. Mira, yo no puedo sonreír... ...cuando en realidad tengo ni ganas de clavar un puñal. Y te digo que a veces un puñal también hace justicia. Fue una tarde completa. Secreta. Tan nuestra que solo me contuvo el miedo. El miedo de tu cita pendiente que por suerte no sucedió. Así tuvimos ese tiempo compartido sin haberlo planeado. El que disimulamos entre risas y miradas. El tiempo que nos debíamos para empezar a construir una historia juntos. ¿Qué hacía? Cuentas. Me quedé con poca plata desde la estadía en el hotel. ¿Lo hubieras pedido? A Mauricio le voy a pedir. Tenemos que mandar un mail... ...a la hermana de Diego Moreno de parte de Paco. Sí. Bueno, dale, mostrame esas cuentas, a ver. Decime cuánto es, si yo... No, 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 no. No te preocupes. Mauricio me va a sacar del apuro. Vos no te preocupes. Pero estas fotos son trucas. Pero... ¿Pero qué se cree? ¿Que yo me iba a comer esto, este pelotudo? Pedazos de infeliz. Es un montaje una sobre otra esto. Bueno, Ro, yo me voy, ¿eh? Bueno, chao. Suerte. Bueno, espero que tu marido no te tome por estúpida como me tomaron a mí. Yo no puedo creer. No sé por qué, o sea, ¿me podés decir qué mierda dijo mi mujer y qué tomó para decir las cosas que está diciendo? Carajo, ¿se cree que comemos vidrio nosotros? Tomá, mirá esto, por favor. Escuchame una cosa, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo me quise propasar con vos en tu casa? ¿Te puedes fijar? ¿Puedes mirar esas fotos? ¿Me podés decir si yo estoy loca? ¿O me parece que estoy loca? Me parece. Vos le dijiste...